Ataca Alvion, la pelota la queda a Anchieta, mira hacia dentro de Anchieta al área, Rochette se queda con la pelota del arquero, saca rápidamente Rochette están empatando Nacional y Alvion 0 a 0 la viene buscar Giglotti, cambia la pelota para Castro ataca Nacional, va el colombiano, café café natural para Giglotti ataca Nacional, Giglotti en el medio, suena ¡Gol! 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 ¡Pero que digo gol! ¡Gol! ¡Recontragolando! ¡Recontragolando! ¡El que sabe, sabe! ¡El que no sabe aplaude! ¡Luis Ube! ¡El toque de Giglotti al sector izquierdo! ¡Corrió café, café! ¡Se lo dio al argentino! ¡El centro al área y de su urda! ¡Debolea! ¡Sin pensar! ¡Sin titubear! ¡De pierna zurda! ¡Contra el palo derecho del arquero Hidalde que se había atajado hasta el viento! ¡Subárez! ¡Subárez! ¡Nacional 1! ¡Albión 0! ¡Vionardo! Nos aburrimos en la transmisión y en el relato de Andrés Cuello en un mes de decirles es cuestión de tiempo para que Nacional haga un gol y el tiempo se iba y parecía que ese gol no llegaba sin embargo en fútbol nada es definitivo y el que no rinde de golpe aparece en una pincelada de buen fútbol un pase milimétrico del colombiano Alex Castro café, café para habilitarlo a Gigliotti que en pase medido se la deja a Suárez que en gran definición la anida lejos muy lejos del alcance de Hidaldi gana Nacional 1 a 0 Albion va por la heroica pero las cosas ahora están un poco más en su lugar el que más hizo por llevarse los tres puntos es el que está ganando en gran jugada colectiva y en excelente definición del pistolero porque el pistolero siempre tiene una bala en la recámara desde el estadio Centenario así está el escribano Martín Gómez de Freitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!